Soda Wars ¿Qué tal amigos de Soda Wars? En esta ocasión les voy a llevar a un tianguis 100% mexicano para que vean la chulada de juguetes artesanales 100% mexicano que encuentra por el metro Cuauhtémoc Así que no te despegues, esto es Soda Wars y disfruta las maravillas de este México lindo y querido ¡Púchale play! Vean este meme penguins 35 pesos No, al contrario, cuídate mucho Todos esos artesanos Vean este Es chiquitito Está un Jenga Un Jenga que juega con palillos Sí, ese se juega con palillos Sí, es bien divertido Fíjate que yo cuando los hice Los hice de ornato Y mientras los estaba haciendo Mis hijos comenzaron a jugar Y vi que se divertieron un montón Y dije, ah no, sí sirve Sí, sí sirve Sí, se juega con palillos Sí, es muy divertido ¿Este daré vuelta? ¿Qué es como baila? Ah, sí Cantinfluta sí, bailaba así Ahí está el detalle joven Ahí está el detalle Y había una muñeca también que se los... Sí, es una... Bailarino Ah, yo tengo una... Vamos a decir que está ahí Bailarino Hacemos teiboleras Usted comprenderá que ya no hay teiboleras La gente los prefiere más que al palillos Vean, todo lo artesanal Todo lo bueno Aquí está Ahí tiene su... La casita también Con su refrigerador Su escritorio Está padrísimo Tanquecito de 320 Pero todo es artesanal La verdad es que sí vale la pena Vale, vale mucho, mucho la pena ¿Cómo ven? ¿Nos llevamos algo o qué? Vean estos... Estos changuitos Todos los domingos se encuentras aquí, amigo Nada más los domingos, amigo Este es un puesto De puro juguete tradicional Que quiere recordar Esas viejas jugueterías Que existían en México Que es una identidad de juguete Tradicional es muy padre Igual si me das chance Te muestro algunos de ellos A ver Por ejemplo Un juguete muy antiguo Que da nombre a nuestra marca Es el Chintete El Chintete es un juguete Que se hacía antes En los estados de Guerrero Y en Oaxaca Muy concretamente En la montaña alta de Guerrero En Chilapa Se hacía este juguete Que los niños cuando juegan Cantaban un verso Que dice así En el pueblo de Chin Atraparon a usted Que se parece a usted Le pegas así Y se mueve Hacia adelante Y hacia atrás Estos juguetes Se hacían En Chilapa Por desgracia Son juguetes Que han desaparecido Y se llaman Chintetes Este que está acá Es un Belén Se hacen tanto Para Día de Muertos Como para Para Navidad Y Son juguetes de cena Mira Oh ya Tú le das Van apareciendo Y son juguetes de cena Son juguetes muy antiguos ¿Dónde vemos los maromeros? Que los sientas en una pendiente Y bajan dando marom Porque tienen en la cabeza Un balín Que hace que Que bajen Caminando Tenemos los caminadores Que son juguetes También muy antiguos Son juguetes De origen suizo Y alemán Que aquí llegaron A finales del siglo XIX Y son juguetes Que bajan Por un plano inclinado Estos juguetes Ya no los encuentras Más que en México Porque en Europa Que de ahí vinieron En Europa Estos juguetes Mudaron A juguetes de cuerda Como estos Y estos Se quedaron Tal cual en México Con un mecanismo Vernáculo Porque en México No evolucionaron Se quedaron tal Como eran en un principio Tenemos trepadores Que hacen las culturas En nuestro país Este juguete Es un juguete De origen otomí Y se llaman Trepador o escalador Estiran los hilos Y van trepando Por un par de ellas ¿Vale? Mira, los voladores Son juguetes Que se hacen En Papantla Veracruz Que pertenecen A la cultura Totonaca Una de las últimas Culturas que florecieron Después de la llegada De los españoles Giras el mástil Cuando llegan a la punta Lo sueltas Si por gravedad Los muñecos Describen su mano Si te fijas Casi toda La mayoría De juguetes tradicionales Se mueven A partir de mecanismos Muy básicos De la mecánica No hay pilas No hay control remoto Solamente Es el uso De mecanismos básicos Por ejemplo Mira Un juguete Tarahumar Y todo Si te fijas No hay pilas Solamente Son elementos Básicos De la mecánica Si Y nuestra labor Es rescatar Y reproducir Muchas de estas piezas Estos juguetes Por ejemplo Hoy lo que nos conocemos Son estas gallinitas Que le haces así Y comen Pero en realidad Estos serán Los clásicos Está bien padre Oh esto Mira Te voy a enseñar Este Voy a ir para allá Porque ya se me va a acabar El agua El aceite de blanco Le echamos un poco de aceite Porque en realidad Es una lancha de vapor Tiene que haber Una fuente de calor Que haga Que el agua Estirviendo Salga por los Todos Este juguete Es un juguete De origen inglés Datan de siglo XVIII Y aquí en México Fueron populares De 1930 A 1970 A partir de los 70 A la llegada De la televisión Y las transnacionales Lili, 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 Hasbro Matel Vinieron a decirle A los niños Que es lo que había que jugar Cuando en realidad En nuestros tiempos No eran las transnacionales Sino eran los mismos niños Los que decidíamos Que jugaban Que jugaban Tacón, canica Mira este que está acá Este es un juguete Que se hacía En las comunidades De Michoacán Por los tarascos Está hecho con nuez Le quitas la trompa Y atrapas una mosca La guardas aquí Y rápidamente tapas Para que no se salga la mosca Como ves Cola Orejas Y ojos Se mueven La mosca Va a tratar de salir Por donde está la luz Y va a hacer Que se muevan los ojos Ahora Puedes echar dos Y funciona más chido Cuando se te muere la cabeza Así eran estos juguetes Y se hacían en dos tipos De dos tipos De piezas Estas Y En cuerco Y en buco Ah no Ahora está padre Sí Ahora estos juguetes Ya no los encuentras en ninguna Sí Sí, sí ¿Cómo ves mi capi? Oye, sí Está bueno Ese de la mosca Está padre, ¿verdad? Sí Está padre Y entonces Bueno, pues mira Este también Es un clásico Que O sea Le jalabas Y te picaba la víbora En un alfiler ¿No? Es porque Aire También son muy chido Esos son juguetes De los 60's A ver Déjame levantarle Las orejas Porque Estos se hacen Con látex Y se hacen De una manera artesanal Camine Solo vino Solo vino Salude a los caballeros Y saluda Porque es muy lleno Ay, así sea Wow O este O este Para que lo pongas En la ofrenda Y los muertos difuntos Pues vengan Y se diviertan Bien chido Mira Puro látex Puro látex Vacías látex Sobre molde de barro Prendes tu estufa Para que el horno Nada más Esté calientito Metas tu la pieza Y al meter la pieza Se vulcanice Y tu puedas Desmontar la pieza Y armar Todo se hace Artesanal Desde la manguera Hasta el acordeón Que trae dentro Estos juguetes Ya no los encuentras Si llegas a encontrar La pieza Ya está toda Enjuta Y aplastada Yo los saqué De moldes originales Y aprendí a hacerlos Como tradicionalmente Se hace Estaba súper padre Tu local La verdad Me latió mucho Mi puesto De muchos juguetes Que aquí hacemos Y reproducimos Esta es una pequeña Muy pequeña muestra De lo que nosotros Hacemos como juguetes Para deleite De quien quiera Hacer juguetes Muchas gracias La calaquita Ah si Claro Por supuesto A ver Déjame decirle algo Cuéntame hace mucho Y esto está escrito Si por favor Júgalo Júgalo Tienen ellos De la época Mesoamericana En el mercado De Trapeloco Con este juguetes Y quedan así De barro Como tú lo ves Y que son bastante Ancestrales Y súper chico Y yo lo vendo Con un Con un hilo Transparente De Este De nylon Pero Regularmente El que lo hace Bailar Lo hace Bailar Con un hilo De nil Exactamente A este es el corazón Mágico Que se mueve Y me dice Y espero que les haya gustado El video Tanto Tanto Como a mi Ya saben Esto es Soda Wars Y muy pronto Muy pronto Les estaré Dando la segunda parte De este grandioso 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 Tianguis Que está cerca Del metro Cautemoc Con mi buen amigo Capitán Manso Del canal Cazador del pasado Así que Muy atentos Y Nos vemos en un próximo Video Bye Bye